Como salga a baño me morro ahora mismo Estaba claro Personaje de Dragon Quest Ojalá tenga el aspecto De Dragon Quest, tío Ojalá tenga el aspecto de De Dragon Quest 8 Ahí está Bien, bien, bien El del 8, el del 9, creo que es el del 9 Y el del 1 ¡Lo sabía! El presidente de Nintendo Muy buena Muy buena Ay, Reggie, como te echo de menos A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Eh... ¿Me estás diciendo que esto es un creador de mazmorras? ¿Me estás diciendo que es un... Un... Un Zelda Maker? ¿Las creas tú? Las mazmorras ¡Oh, 20 de septiembre! ¡Septiembre también! ¿Y 5 días después? ¡Ay, ay, 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 ay! Septiembre... Entonces Animal Crossing no sale en septiembre ¡Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon! Enseñame las evoluciones de los iniciales, por Dios Ah, si vais a poner... ¡Oh, la líder de agua! Nesa Como si yo necesitase un incentivo más Para ir al E3 Al término de... Una demo, una demo ¿Podéis ver partidas en directo? Nah, tío, dame una demo Para poder jugarlo, hombre ¡Animal Crossing! ¡Es Animal Crossing! ¡Animal Crossing! Nook INC Ahí está Animal Crossing, tío Y encima... ¡Es pelirroja! ¡Es pelirroja! Bueno, pues ya está Se acabó mi periplo por... Por YouTube Me voy a quedar jugando con Animal Crossing Hasta que... No sé Es como... Sí, es como una isla paradisíaca, ¿no? Algo de eso New Horizons ¡20 de marzo de 2020! Sabía que se retrasaba Sabía que este juego se retrasaba Lo sabía Sabía que se iba a retrasar este maldito juego Es que lo sabía ¿Y qué ha pasado? No me puede... Como me acabe... Es que como me acabe con el Animal Crossing ¡Expiro! ¡Expiro! 3 de septiembre Todo en septiembre, tío ¡Expiro! Bien, tío, bien Bien, 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 bien Pues lo que más ilusión me ha hecho No es de Nintendo Y acaban con el mismo vídeo Que el año pasado A ver... Otro personaje de... Banjo y Kazui ¡Es Banjo, tío! ¡Es Banjo! ¡Es Banjo! ¡Es Banjo! ¡Banjo, Banjo, Banjo! ¡Tío! ¡Qué buena! ¡Es Banjo y Kazui! ¡Tío, tío! ¡Toma! ¡Toma, tío! ¡Banjo! ¡Qué perros han hecho lo mismo que hicieron con... ¡Qué buena! ¡Banjo, tío! ¡Banjo, banjo! ¡Ahí está! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡La música! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí se la han sacado! ¡Ahora sí se la han sacado! ¿Cómo vamos de 3? Acaban de anunciar a Banjo y Kazui para Smash ¿Qué es esto? WinWaker HD no es ¡Es Zelda! ¡Es Zelda! ¡Bread of the Wild! ¡Bread of the Wild 2! ¡No puede ser! ¡Bread of the Wild 2, tío! ¡No! ¡Es eso de Wild, tío! ¡Bread of the Wild 2! ¡Ahora! ¡Ese es el castillo de Ganon! ¡No puede ser! La secuela de Breath of the Wild se encuentra ahora en desarrollo ¡Toma! Sabía, el final de Breath of the Wild te dejaba con la cosa de una secuela, tío ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte!